En una oportuna intervención se logró la detención de cuatro personas con un arma de fuego y drogas que se transportaban a bordo de un taxi con número económico 1433 sobre la avenida Andrés Quintana Roo frente a la Plaza Outlet, mismo que tenía los cristales polarizados, por lo que se procedió a una inspección en la que se les aseguró un arma de fuego calibre con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles, así como 30 bolsitas de nylon con crack. Se procedió a la legal detención de las cuatro personas, quienes dijeron llamarse Tomás N. de 22 años de edad, Omar N. de 19 años, Isaí N. de 21 años, así como una mujer de nombre Ligia N. de 37 años de edad. Dos de ellos cuentan con antecedentes penales. Los detenidos, así como la droga, el arma de fuego y el taxi, fueron consignados ante la autoridad correspondiente.